Muy, muy maravilloso que quisiéramos que ella nos hablara de su texto y que en todo caso, pues que nos lo leyera, porque además es lo suficientemente breve como para que quepa aquí y que eso enriquezca mucho la textura de esta conversación. Así que, bueno, vamos a empezar por ahí. Por supuesto hay más gente reunida, no los presento para no alargar esto y les agradezco mucho simplemente la presencia a Nereida, a Gabriela, a Octavio, que los vemos por aquí, a Roxana, pero la idea es que hay mucha más gente en YouTube y que de alguna manera estamos muy felices de poder pues estar con ustedes, ¿no? Así que muchas gracias, Lisette, y adelante, Lisette, cuéntanos un poco de tu cuento y de lo que es el concurso y todo esto. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. Esto es lo que pasa cuando uno escribe, ¿no? Es decir, lo imprevisible de que un cuento escrito en el contexto ecuatoriano dentro de un concurso que organizamos anualmente interno, entre los escritores que pertenecemos a la Asociación del Libro Infantil y Juvenil en Ecuador, que se llama Girándula y que también representa a IBI Ecuador, pues llegué a ser parte de esto. Me siento muy honrada, primero porque les haya gustado el cuento para la revista y luego porque me hayan pues invitado a este foro que tiene muchísimo sentido. El cuento como se llama Solo una mujer, pues es la historia de, es como una especie de distopia, lo habrán notado al leerlo, de Dulce, una mujer que vive en un bosque que se ha ido quedando pues prácticamente solo para ella y para, pues la fauna propia de ese lugar, pero en un momento determinado también ella debe irse de ese bosque. El cómo sale Dulce de ese lugar es importante porque pues procuré que tuviese pues toda la verosimilitud posible porque además es una mujer diferente Dulce, es una mujer conectada con la vida y con la naturaleza de otro modo, es completamente en las antípodas de lo urbano, por decirlo de alguna manera. Y ella pues simplemente tiene que dejarse llevar y esto es literal, solo así puede salir de ese sitio y después ocurre lo que ocurre, creo que mejor que contar el cuento, pues es decirles que fue una experiencia muy bella para mí, pues la atmósfera de esta historia y de esta mujer, es decir, bueno, nos apegamos a los personajes, es verdad. Esta mujer ya es un personaje de otra historia mía, pero pues ocurre que vuelve a aparecer y no nos damos cuenta, eso nos suele pasar. Y entonces ahora digo, otra vez está Dulce aquí. Hace muchos años, muchos, muchos, 15, yo escribí una novela que se llama Los tres meses se demoran. En esa novela Dulce es una mujer muy especial, una mujer muy conectada también con saberes que tienen que ver con la naturaleza, con la utilidad de ese prodigio que es lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Entonces me doy cuenta de que la dulce de este cuento viene de allá. Entonces eso no es ningún mérito, es un personaje que está muy ligado a mi vida. Así es que ahora voy a leer el texto y si quieren podemos conversar un poquito sobre eso o seguir ustedes como quieran. Así es que puedo empezar entonces, ¿sí? Solo una mujer. La señora Dulce llegó a la ciudad un martes de septiembre. La vieron desobedecer a los semáforos, ignorar las señales del tránsito, desoír a los policías, a los oficinistas apurados y a las estudiantes que se abalanzaban a ayudarla porque Dulce les parecía un pajarito perdido, un ser de otro mundo, una aparición entre avenida Aqua Central y los alrededores de la ciudad. Pero ella no estaba perdida, iba como guiada por el instinto, sin comprender los olores, pero orientada por esa lógica simple, quizá hasta obvia, de lo urbano. Seguro le advirtieron, dé mil pasos en sentido norte, gire hacia el oeste, bordé la quebrada sin agua que divide las dos alas de la ciudad y siga hasta ver el sol a tal altura. ¿Quién podría saberlo? Lo cierto es que Dulce caminaba con la mirada fija en esa nada gris. Gris asfalto, gris smog, gris tempestad, aunque no fuera a llover, porque ese también era un septiembre de sequía. Lo era desde quién sabe qué septiembre, a tal punto que, para compensar, la ciudad se había ido llenando de lugares cuyo nombre tenía la palabra lluvia o algo que la evocara, cafetería El Aguacero, casino El Azar Lluvioso, taller de parabrisas, lluvia de abril, y nombres tan desatinados como el de la fábrica de alfombras, la inundación, el hostal Río Vago, o el Banco Nacional, la sed, como si el nombre o más bien su recuerdo pudiese devolverles lo perdido. Y es que, en efecto, había ido dejando de llover y ya nadie quería olvidar que, apenas un siglo antes, el cielo esparcía una suerte de polen llamado llovizna que alimentaba la vida invisible, profunda y repleta de vida del mundo. Dulce llegó al edificio Torre Lunar cuando el sol estaba a la altura de las antenas. Puso a su lado sus pertenencias envueltas en un mantelito pequeño, suficientes para alguien que había necesitado para vivir tan solo cosas que no se pueden llevar a ninguna parte. Llamó a la puerta y le extendió al portero una nota que decía, La portadora de la presente es la mujer del bosque. Va a habitar en el cuarto de la azotea. Es lo que le daremos por su cabaña. Deberá firmar los papeles de la propiedad. El señor era un hombre que parecía pedir perdón al mirar. Y a ella la miró con algo de dolor. Se dijo, huele a bosque. Luego se detuvo en el pelo de dulce y vio que lo traía tejido como se tejen naturalmente los brotes más delgados de las plantas trepadoras. Su cabello era un follaje espeso con matices grises y castaños, un desorden perfectamente acomodado entre su nuca y su espalda, en un enorme moño. También observó la manera que tenía dulce de mirar, como con la nariz, no con los ojos, y pensó que tenía ante sí a una mujer capaz de reconocer el aire de lluvia, el olor a eclipse, a parto, a temporal, a crecida de río, y tenía razón. Y también reparó con pena en que la ciudad olía a todo y a nada, una mezcla de olores opacos, espesos, capaces de confundir el olfato más entrenado. En solo unos instantes, un hombre capaz de mirar como él pudo ver tantas cosas en dulce, y enseguida le dijo, bienvenida señora, debe firmar aquí. Le acercó unos papeles y guió su mano para que dibujara un garabato donde decía su nombre, y luego la acompañó al ascensor. Dulce no dijo ni una palabra, se encogió en una esquina de la caja rectangular que los elevaría hasta la azotea del edificio de 34 pisos, donde empezaría a vivir desde ese martes. La puerta se abrió y tomaron unas gradas que los llevó a esa superficie llena de antenas y de tanques. Al menos hay aire libre, al menos verá las nubes, al menos... Dulce no entendía esos al menos que estaban en la cabeza del portero, no en la suya. Respiraba con un esfuerzo enorme, pese a que tenía todo el aire de la ciudad. Cuando los hombres ingresaron al bosque con las sierras, las maquinarias y los permisos, ella entendió el valor de la palabra solo, y lamentó ser solo una mujer, solo una anciana, solo ella en su cabaña del bosque, y no una osa, una loba o una serpiente peligrosísima. Se abrazó a la raíz enorme de un seido y desde allí vivió la caída del bosque, el desconcierto de sus animales, el extravío, el dolor de la savia que brotaba de aquellos muñones. También vino la prensa y a ella la rodearon como a un animalito a proteger. De pronto fue objeto de debates nacionales e internacionales. La mujer del bosque, la reina de las ardillas, la señora de las mariposas azules, el espíritu de las lianas y de la corriente del río, su cabaña de musgo y hierbas medicinales, se quedó sin el cobijo de las frondas, dejó de ser bebedero del bosque, hogar de las crisálidas, y a ella la adormecieron para sacarla cuando llegaron con las maquinarias hasta el ceibo. De modo que viajó dormidas hasta la ciudad y la soltaron allí con las indicaciones necesarias para que el mundo viera que Dulce no estaría desamparada, que no era un desalojo, que sólo reemplazarían su cabaña y su bosque por un apartamento de ciudad, un penthouse exquisito con vista privilegiada. Lo que no decían, porque no lo sabían, es que Dulce quiso empezar a morir dentro de su cabaña en los últimos días, y no le fue posible porque estaba alimentada por raíces y frutos que alargan la vida. Lo que sucedió después, eso que tiene al mundo perplejo hasta ahora, es que una mañana cuando Dulce era sólo la anciana de la cabaña de otro bosque extinto, instalada allí entre antenas y tanques en una habitación construida para la supervivencia de un roedor de ciudad, no de una persona, vieron descender una mancha compacta frente a las ventanas de los apartamentos, y al abrirlas y al estirar el cuello, los vecinos contemplaron los colores, las formas, el brillo y la luz de un enjambre de mariposas y polillas que acababa de nacer en esa fronda agradecida que era el cabello de Dulce. No faltó quien propusiera fumigar, pero el portero puso el ascensor en mantenimiento, y las vecinas empezaron a alegrar con unas plantitas diminutas que brotaron en el borde de los saleros del edificio, en el cemento, sí, y también hubo un verdor repentino en la base de la quebrada, y alguien aseguró haber sentido un rumor de agua brotando lejos. Con el tiempo, bajaron enredaderas desde la azotea de Dulce, con flores que llamaban a los colibríes, a las hormigas y a otros insectos. Hubo toda clase de protestas y celebraciones, y hasta un aguacero de pronto en abril, cuando la gente empezaba a olvidar por completo la palabra lluvia, pese a los nombres de los lugares. El caso es que nadie pudo detener el nacimiento de las mariposas, y todo el mundo sabe que un bosque, primero es eso, un aleteo diminuto que esparce polen y vida sobre la vida, y Dulce empezó a pensar que quizá no era tan malo ser solo una mujer. Muchísimas gracias. He terminado, perdón, me he trabado al final. No, no, bien, todo bien. Tengo que encontrar una versión con otro final, y he tenido que improvisar un final. Bueno, no importa, es una maravilla. Y nos da mucho gusto que lo hayas leído, y nos gustaría un poco como que la gente comentara algo, poquito que nos dijera qué piensa y que tú misma luego puedas comentar un poquito más. Tenemos poco tiempo, por desgracia, pero al mismo tiempo sí nos importa mucho como abrir un poco una conversación, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Este, ahí el huerto Grigarones Roxana. Adelante, Roxana, cuéntanos un poquito, por favor. Hola, hola, ¿me oyen? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno, buenas tardes. De verdad que fue muy emotivo oír este bello cuento. Una consulta, Lizeth, ¿usted ha vivido cerca de la montaña, o qué conexión tiene usted con la montaña o la selva? De donde sacó toda esta inspiración. Sí, tu nombre es Roxana. Sí, Roxana. Roxana, pues yo viví, yo vine al Ecuador, yo soy cubana de origen, viví en un pueblo pequeño del interior de Cuba, pues era un pueblo, pues, mucho más cercano a la ruralidad que a lo urbano, pero desde luego sin la abundancia de vegetación que hay en otros lugares. Vine a vivir al Ecuador a los 21 años y fui a vivir a la Amazonía precisamente y estuve viviendo cinco años allí. Entonces, claro, lo primero que puedo decir de la experiencia es que me di cuenta de que estaba como en otro planeta, ¿no? Y que tenía que cambiar mis apegos naturales, y me refiero con ello precisamente a la naturaleza, directamente como el mar, yo había crecido en el mar, y es muy difícil, el mar no nos deja nunca. Podemos irnos al fin del mundo, pero podemos meternos en una gruta, pero es una constante, es que crecemos con ese sonido, con el ritmo, con todo, ¿no? Y cuando llegué a la Amazonía yo sentí que la naturaleza no me recibía, ¿no? Que yo estaba como muy fuera de, hasta que, de lugar, porque, claro, era otra cosa, era conectar con las montañas, con el río, con la vegetación exuberante de la Amazonía ecuatoriana, que es impresionante. Entonces, me tomó un tiempo empezar a sentirme parte de todo eso. Yo recuerdo que los insectos me comían de una manera, yo podía estar vestida con blindada, que ellos encontraban por dónde meterse y comerme por todas partes, y después ya no. Y ahora estoy como inmune desde hace muchísimos años, cuando vamos a la playa o a lugares, o a la propia Amazonía, que me encanta ir, porque la noche de la Amazonía, de la selva, es otra experiencia de, la oscuridad allí es otra cosa. Es al mismo tiempo la oscuridad más cerrada y la abertura más grande. Es como estar en una suerte de espacio muy fuera del común de los espacios, y de las sombras y las luces. Entonces, pues ya no me pica, ya soy parte de, se ve que ya pertenezco. Desde luego, la historia que cuento, pues no es una historia que viví directamente, pero he estado muchos años en el Ecuador explorando, precisamente porque me he dedicado a la literatura para niños, la situación de muchos grupos humanos que han perdido su lengua, que han perdido, pues, poblaciones que han ido en un declive hasta casi desaparecer, y el caso de esta historia, que es un caso extremo, planteado como, pues, una situación, pues, indeseable por todas partes, esa experiencia individual no está para nada lejos de la experiencia individual y colectiva que han vivido, pues, muchos grupos humanos aquí mismo en el Ecuador. Entonces, he tenido que escribir sobre el pueblo Zápara y sobre otros pueblos que han tenido que afrontar, pues, la presencia de, pues, de unas dinámicas que tomaron por completo las suyas y las convirtieron, pues, en una suerte de expulsión, aunque no dejaran sus territorios. De algún modo hay de todo tipo de desalojos, ¿sí? Entonces, de eso ustedes saben mucho más que yo. Así es que es lo que puedo contarte, Roxana. Muchas gracias, Lisette. Es muy lindo y muy fuerte todo lo que cuentas, y qué bueno que Roxana se animó a contarnos un poco más. Si alguien más quiere hablar al respecto, estaría bien, pero si no pasemos a, ahora sí que a nuestro siguiente ponente. Y yo sé que a lo mejor Lisette se tiene que retirar, entonces, pues, le agradecemos muchísimo y estaremos pendientes de más publicaciones, de más relatos tuyos. Y te agradecemos muchísimo tu presencia aquí y nos has alegrado muchísimo, pues, la tarde, ¿no? Pues, gracias, felicitaciones, porque sé que este evento, pues, tiene, además de mucho sentido, está, pues, celebrando, pues, la existencia del proyecto y del trabajo de ustedes. Así es que me despido y gracias y seguimos, Ramón, en otro momento. Muchísimas gracias, sí, seguimos en contacto. Bueno, una cosita breve nada más. Solo, además de agradecerte, Lisette, resaltar mucho y apreciar el hecho de que la poesía, la literatura, la pintura, el arte en su conjunto tienen todo que ver con todos los temas y con todas las luchas y con todas las propuestas y creaciones que, de alguna manera, han ido componiendo esta revista Biodiversidad, Sustento y Cultura durante 30 años. Qué bonito celebrar 30 años con un cuento tan decidor, tan potente y que, además, tiene detrás estas historias que nos has compartido. Muchas gracias porque le da mucha luz y mucha poesía al trabajo que hacemos. Pues, gracias, Fernanda. Y, bueno, pues, podríamos seguir hablando. Ahora sí me despido y que vaya todo muy, muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Y entonces le damos la palabra a Henry Picado para que nos cuente un poco del encuentro mesoamericano del maíz que celebramos hace pocos días, digamos, en Costa Rica. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que hay una participación nutrida, una presencia nutrida de gente que estuvo ahí en el encuentro. Y me da mucho gusto porque está creciendo, digamos, la efervescencia de la alianza y qué bueno que están aquí gente que estuvo en el encuentro y que, de alguna manera, antes no estaban tanto en el horizonte de la alianza y me da mucho gusto que estén por aquí. No digo nombres porque hay más, a lo mejor, de los que yo me imagino. Así que, muchas gracias. Y, Henry, por favor, cuéntanos un poco del encuentro mesoamericano y del documento de análisis que salió de ahí. Bueno, muchas gracias por atender también el llamado a celebrar juntos estos 30 años. Y, además, seguimos aquí en el Centro de Agricultura Orgánica muy agradecidos por haber escogido nuestro humilde lugar para hacer un encuentro tan importante en materia de contenido. La verdad es que ha nutrido muchísimo nuestro quehacer aquí. Los estudiantes que tienen programas aquí de tres meses, seis meses o un año aprendiendo agricultura orgánica se han enterado de muchas de las cosas que suceden en los países, de las luchas por las defensas de las semillas, por las propuestas que existen de reproducción, multiplicación y distribución de las semillas. Y, por supuesto, de la resistencia que corre por toda América Latina en defensa del maíz, en defensa de las semillas, en contra de los tratados de libre comercio, en contra de la imposición de la Unión de Protección de Variedades Vegetales. Esta reunión que tuvimos fue nutridísima en términos de contenido, pero también de seres humanos bellos y bellas que vinieron acá a querer enterarse y compartir lo que estaban haciendo. Cerca de ochenta participantes, ochenta representantes de organizaciones de todo tipo se dieron cita y quisimos poner el maíz en el centro durante tres días y, en realidad, Ramón, que tiene una habilidad impresionante para poder sintetizar muchas de las discusiones durante estos tres días. El maíz pudo armar una declaratoria que condensa en esencia todas las discusiones que tuvimos y nos hace entrar en lo más profundo de las discusiones, a pesar de no haber estado, si es que alguien quiere, digamos, asomarse al corazón de este encuentro en defensa del maíz, basta con ir a nuestro número treinta y mirar en el índice y buscar un texto que Ramón le puso, las semillas son nuestra memoria, sembrar nuestro maíz ancestral es un asunto político. Este texto, que se los vamos a compartir también por el chat ahorita mismo, es más que una declaración, es una narración de lo que encontramos como coincidencias de cientos de experiencias muy diversas en defensa de las semillas, desde el norte de México hasta el sur de Ecuador, una cosa impresionante en términos continentales, y quisimos hablar de Mesoamérica, una Mesoamérica ampliada, diría, es una Mesoamérica que incluimos a Ecuador y Colombia por el mismo carácter de pueblos del maíz que tienen estos dos países también, y que podríamos inclusive extenderlo hasta toda América Latina, porque también hay evidencia de que corre la defensa de las semillas y del maíz por todo el continente, y eso es algo imparable, digamos, a pesar de que los gobiernos, los estados sobre todo, y las empresas transnacionales quieren frenar la distribución, la multiplicación y la siembra de maíces tradicionales, maíces criollos, maíces nativos, como les denominemos, estos maíces aún así tienen la capacidad y la rebeldía de juntarse con los pueblos también para poder sobrevivir y apoyarse mutuamente. La idea también de encontrarnos como Colectivo Semillas, que es el espacio que organiza el encuentro, es también tratar de conectarnos con todas estas luchas a nivel latinoamericano y a través del Colectivo Semillas y de la Alianza Biodiversidad fortalecer de alguna manera nuestras discusiones en términos no solo de la revista Biodiversidad, sino también de las más de 12 organizaciones que circundan la revista Biodiversidad, y yo creo que valdría la pena mucho señalar que este conjunto de organizaciones siempre está constantemente en ebullición, haciendo múltiples actividades, generando muchos materiales, discusiones alrededor del tema de la biodiversidad, de las semillas, de la tierra, del cuidado del agua, etcétera, y la declaratoria y el documento de análisis en realidad que surgió de este momento que tuvimos en abril, que se los dejo en el chat, es un muy buen resumen de nuestras preocupaciones, pero también de nuestros sueños, de nuestros quereres y de nuestra potencia para poder hacer realidad todos estos sueños. Entonces, ya que Ramón mencionaba que habían varias y varios que estuvimos en el encuentro, pues si alguien quiere decir algo al respecto, también es bienvenidísimo. Muchas gracias, Henry, por todo lo que dices. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y me da mucho gusto que aquí estemos planteándonos toda esta manera de acomodar lo que fue ese encuentro y todas nuestras ganas de crecer la defensa del maíz y la red en defensa del maíz a toda Mesoamérica, porque finalmente, como decimos en la red en defensa del maíz, pues es la defensa de la vida toda, es la defensa de la vida de los pueblos que tienen relación con el maíz, con la milpa, con la chacra. Entonces, no sé si alguien quiera, de la gente que estuvo ahí en el encuentro, quisiera comentar algo, estaría muy bien escucharles, saber qué piensan del encuentro y del documento. Yo pienso que es un documento que tendrá su vida futura más fuertemente, pero me da mucho gusto que estén aquí. Ahí ya veo a Fabián Calispa levantando la mano, así que les cedo la palabra. Adelante, Fabián. Buenas tardes Ramón, Henry, compañeras y compañeros de la Alianza y de otros sectores aliados. Este evento es un eslabón más, refiriéndonos al encuentro de Costa Rica. Fue parte de todo este proceso de 30 años más de resistencia orgánica, de resistencia sistemática a la implementación de las multinacionales por robarnos nuestras semillas. Disculpen un momentito. Ya. Por robarnos nuestras semillas. Una resistencia militante en el territorio, ¿no? Por rescatar nuestros valores, por rescatar nuestra cultura, por no dejarnos imponer las tendencias desde el mercado o desde los tratados internacionales que están en boga. Fue un encuentro enriquecedor que nos ayudó a comprender que con Estado o sin Estado en las organizaciones sociales podemos defender nuestro patrimonio. Gracias a ti Ramón, a ti Henry y a las demás compañeras y compañeros por las enseñanzas que compartieron. Gracias. Muchas gracias Fabián. No sé si alguien más quisiera comentar del encuentro. Todavía tenemos un poquito de margen, ¿no? Se quedan calladitas y calladitos. Tal vez yo, si me permiten. Sí, adelante Javier. Qué bueno que hables. Hola. Buena tarde. Hola. Muy buena tarde a todos. Gusto verlos. Nada más comentarles que también hicimos un pequeño articulito donde también Ramón le echó mano, por decirlo así, que está en la página de Grain. Ya les pongo el link también con un resumen de lo que se discutió en Costa Rica, ¿no? Eso y, bueno, qué bueno verles y escucharles. Si alguien más que quiera decir algo, que se animen, Nere, Gabi, Octavio. Yo es que no hay una flechita. No hay una flechita para levantar la mano. Y Viri, sí, Viri, teca agroecológica. Sí, adelante, por favor. Sí, compañera. Ay, es que otro compañero también conversó. No sé si él quiere dar lo primero. Pero tú, 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 ya que estás ahí, por donde, por donde. Bueno, sí, yo fui participante de mi localización, que es la región Brunbrunca, Bruncurcurcur del país. Y trabajo con la organización Viriteca Agroecológica, que hacemos promoción de la agroecología en estas comunidades. Para mí fue un espacio como muy apañador de sentir que lo que nosotras estamos haciendo, que a veces en nuestro contexto cotidiano parece demasiado difícil y en contra de todo lo que está pasando en el mundo, pues eso, encontrarnos con gente que también lo está haciendo y que también se siente apropiada desde este lado de la historia. Y pues también me inspiró demasiado como en procesos que ya llevan un montón de tiempo realizándose en otras partes de Latinoamérica y Mesoamérica. Desde ahí hemos enfocado también un poco nuestro trabajo y redireccionando como nuestras ideas a crear como otras como fuentes de información y demás desde lo que estamos haciendo. Y también una parte pues un poco dura y desconsoladora, ¿verdad? No podemos dejar de lado por lo menos de mi parte eso que me hace sentir profundo el dolor de toda la región que estamos pasando, ¿verdad? porque no fue solo como un ambiente bonito fue un poco desgarrador, ¿verdad? Encontrarse y reconocer esas otras experiencias y realidades que también están pasando a nivel de la región. Y pues desde ahí también saber que la resistencia está en todo lado y que también hay que armonizar como nuestro nuestra colectividad y nuestros puntos de lucha para que vaya pues más allá, ¿verdad? Más allá de nuestra de nuestra realidad local. Y pues sí, ahí estamos todavía procesando y viendo cómo aterrizamos todo lo aprendido y todo lo experimentado y sentido en ese encuentro. Gracias. Muchas gracias y además bueno, que sepan que hay muchas fotos que tomó la compañera y que todavía tenemos que procesar porque haremos algunos cuadernos con toda la información que salió del encuentro todo lo que es la experiencia los relatos las historias y se convertirán en algunas publicaciones que serán interesantes importantes en las comunidades. No sé si alguien más quiere decir algo y si no, pues pasamos a nuestro siguiente ponente. Entonces, este Pepe, por favor adelante coméntanos un poco de la de la de la revista ya en sí misma y sus 30 años y y todo lo que significa o puede significar. Gracias, Pepe. Perdón, perdón, perdón creo que Octavio quería decir algo antes no sé Ah, sí, pero no no levantó la mano ni nada adelante No le encontraba el botoncito pero va Octavio Con mucho gusto claro por supuesto siempre nos ha escuchado y todavía no encuentro la manito No, este yo quería solamente transmitir el el sentimiento de mis compañeros de Xiomara y Orlando que participaban por primera vez en un encuentro de esa naturaleza y que nos ponía mano a mano lado a lado con 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 compañeros y compañeras de diferentes países en luchas similares esto ha venido a pues a fortalecer el trabajo a sentirnos que somos muchos que a pesar de de que nos estamos enfrentando a a este monstruo de múltiples cabezas desde los territorios eh organizados eh tenemos las posibilidades pues de 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 confrontar y en el día a día este pues sentir que estamos acompañados eh yo les quería aprovechaba para para comentarles que que logramos eh tener como quince plantas de yacón eh en la fecha del del diecinueve del diecinueve veinte y veintiuno en la asamblea de NAFAE vamos a a leer un poco este resumen del encuentro y vamos a llevar una plantita en una bolsa para eh iniciar a a difundir el yacón eh a nivel de Honduras que creo que fue una de las cosas eh espectaculares y como siempre la mano mágica para que el yacón se reprodujera en Honduras Huelas de Xiomara tanto el esfuerzo mío como el de Orlando como que no no funcionó mucho pero eh eh muy agradecido por por el espacio eh por la atención del equipo de de Henry pues ahí en en el centro eh fue un creo que fueron días que necesitábamos creo yo estar cerca frente a frente abrazarnos contarnos contar cuentos aprovechar los espacios más allá de la de la actividad formal del evento las tardes las tertulias los cafés etcétera entonces eh muy agradecido y creo que el esfuerzo ha valido la pena muchas gracias yo no quiero dejar pasar eso que acaba de decir este Octavio porque luego pensamos que los encuentros son justamente solo los espacios formales en donde todo mundo se sienta alrededor de unos ponentes y esos ponentes hablan y entonces la gente comenta yo creo que justamente encontrarse es estar dispuestas dispuestos a la conversación a abrir los diálogos a pensarse en los diferentes situaciones aunque sea café fiesta baile este o reflexión y que de alguna manera todo eso nos enriquece y nos hace más familia más comunidad y eso también estamos proponiendo como alianza y proponiendo como colectivo de semillas y proponiendo como revista biodiversidad adelante Pepe por favor se congeló Pepito bueno bueno no sé si este si qué pasó con él no sé si alguien mientras que se recupera la conexión con él quiere decir algo comentar algo si ya se se salió pero si alguien quiere comentar algo este hola Silvia qué bueno que apareciste por ahí Silvia Rodríguez buenas tardes hola ah qué bien Pepe adelante ahora sí justo prendí el micrófono y se desconectó ya ven como hola bueno pues yo estoy acá en desde México desde el estado de Jalisco este estamos pues contentas y contentos celebrando 30 años de la revista biodiversidades es el número 120 es bastante es como para nosotros ya toda un toda una historia que ha marcado para nosotros como una referencia muy importante en nuestro colectivo y en nuestros colectivos donde donde participamos y pues antes que nada agradecerles a todas ustedes que nos da muchísimo gusto que esto sea un diálogo que empiecen que empecemos a comentar y que no sea tanto como como un un monólogo de de unos hacia otros sino realmente un diálogo que es lo que ha sido la revista en todo este tiempo ¿no? para nosotras y nosotros la revista ha sido una herramienta de para muchas cosas y nos gustaría y nos gustaría que fuera así para para mucha gente más un espacio de denuncia un espacio de alianza de difusión y de pensamiento y de conocer las cosas y las prácticas que está haciendo otras personas en 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 América Latina les cuento que la revista llegaba por correo hace 25 años a una organización donde trabajábamos en la defensa de la tierra y nos llegaba por correo desde Uruguay donde se imprimía y se editaba y era casi mágico que llegara por correo postal y eso nos comprometió el resto de la vida a difundir la revista empresa por todas las comunidades y por todos los lugares donde vamos llegando porque para nosotros fue un una esperanza de ver cada vez que llegaba a la revista era una esperanza ver que había gente en toda América Latina que luchaba por el territorio y nosotros teníamos la certeza de que había aliadas y aliados por todos lados y eso para nosotros era una garantía de esa alianza que había para defenderlo todo para defender el territorio para defender las semillas el suelo el bosque el agua la salud la alimentación y lo más impresionante es que después nos fuimos dando cuenta que a través de la red en defensa del maíz y muchos espacios donde participábamos la gente de la alianza nos acompañó en los procesos de defensa del territorio y de conformación en este momento formamos un grupo con los compañeros y compañeros huicholes que se llamaba grupo indígena de protección ambiental y los acompañantes más cercanas y cercanos eran de la alianza entonces como que se fue tejiendo entonces para nosotros la alianza ha sido parte de nuestra historia ha tenido mucho sentido y queremos que lo siga teniendo para mucha gente más por otro lado compartirles que en este número pues además del cuento que ya oímos y de las de el documento del encuentro en defensa del maíz que se hizo en Costa Rica hay otros artículos que nos hacen ver un poco el panorama de lo que es la revista ¿no? hay un artículo sobre la ciencia digna que escribió Leonardo Melgarejo de Brasil uno sobre cómo la biología molecular presume salvar el mundo cuando en realidad es proponer también mecanismos de extinción incluso que lo escribe desde Ecuador Elizabeth Bravo y también hay una sección que ha ha tenido tapas en la revista que se llama Un vistazo y muchas aristas en la cual recuperamos un tema ¿no? el tema de las semillas en este caso preparamos algo sobre las discusiones que ha dado la alianza a través de estos 30 años y por ejemplo una frase que les leo que les puede dar idea es una frase de Camila Montesinos compañera que vive en Chile es compañera de la alianza y dice la inmensa riqueza y diversidad de las semillas campesinas indígenas es y será una obra colectiva eso para enfrentar todos los mecanismos de propiedad sobre las semillas y muchas cosas más ¿no? otra cosa es cada forma de destrucción de la biodiversidad imposibilita la diversidad humana y la misma naturaleza ¿no? en ese vistazo hay una invitación de Carlos Vicente a construir nuevos sistemas alimentarios que puedan ser la clave de soluciones para el cambio climático también hay una crítica a las leyes sobre semillas que hace nuestro compañero Germán desde Colombia y algo que me impresionó mucho es de las redes de coordinación en biodiversidad cuando estábamos haciendo el vistazo la cantidad de artículos que tiene nuestra compañera Silvia Rodríguez defendiendo las semillas en todos sus frentes frente en cualquier mecanismo que pretenda apropiarse las semillas es impresionante todo lo que ha producido la compañera y pues ha sido súper difícil encontrar las frases así más potentes y claves porque había muchísimas pero bueno compartirles un poco que esta es como mi lectura de este número de la revista y el festejo que estamos haciendo de los 30 años y aquí veo muchos nombres de compañeras y compañeros que en México siguen la revista y pues me gustaría más escucharles que otra cosa muchas gracias Ramón y felicidades a Ramón es el editor de la revista y la verdad si es un trabajo de mucho compromiso muchas gracias Pepe muchas gracias a todas y todos por estar aquí y muchas gracias a Pepe por su valoración su barrido de lo que es este número y yo pienso que podríamos ahí abrir otra vez el diálogo ojalá y que la gente que está aquí presente nos comente porque si sin ustedes no tiene caso nada o sea como que mandar y hacer y escribir como para que no le hagan caso si es triste entonces siempre escucharles es lo que más nos gusta así que pues no sé si alguien quiere decir algo o ya se inhibieron está abierto el micrófono para quien solicite la palabra pues bueno este de pronto se 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 callaron mucho pues en fin espero que ahí que bueno Fabián adelante otra vez sí tienes el micrófono apagado por favor sí perdón sí exactamente bueno yo soy un un lector permanente y tengo una colección casi completa de las revistas biodiversidad no porque ahí hay una una resistencia histórica de la resistencia y claro también hay el drama de cuánto las multinacionales han crecido cuánto han avanzado en su empeño por dominar por ejemplo en el caso que yo estoy más cercano las semillas ¿no? ahí podemos ver todo un recorrido desde lo que fue por ejemplo la pelea por que las multinacionales compensen a las organizaciones hasta cuando simplemente aparecieron las semillas digitales y nos dicen que ya no son semillas naturales y que por lo tanto no tienen nada que que compartir con los dueños originarios de las semillas ahí está grabado como un calvario ¿no? pero un calvario que nos da luces que nos da elementos para resistir eso es importante porque no sólo se han quedado en en describir ese tipo de situaciones ¿no? y ahí el aporte por ejemplo de de Silvia Ribeiro me parece una de las investigadores a las que leo con muchísima frecuencia ¿no? en su libro por ejemplo sobre el maíz que nos socializaron en el encuentro de la vía campesina en Colombia fue importantísimo impactante ¿no? toda una recopilación de los artículos que se publicaron en la revista Biodiversidad ¿no? y claro no sólo es el lamento sino también ejemplos de resistencia eso es lo más importante que que a mí me ha gustado que me ha mantenido con el ánimo en alto ¿no? porque vemos que no estamos solos que es una red aunque sea virtual una red informal que está tejida en todo el continente y que estamos ahí estamos en la lucha a veces no nos vemos pero ese tejido que se dinamiza con la revista nos da luces para seguir luchando eso compañeras y compañeros muchas gracias este Fabián es muy importante lo que estás diciendo nosotros le creemos firmemente a eso que tú estás proponiendo y de verdad nos alegra mucho el corazón oírte porque porque luego no no hay un espejo ¿no? que de alguna manera este pueda hacernos sentir que que tenemos una repercusión que la gente nos hace caso y que de pronto hay pues la necesidad de encontrarnos y de saber que hay otra gente ahí enfrente de nosotros ¿no? por eso hemos abierto este espacio de como de conversación a mí sí me gustaría que que pudiéramos como conversar un poco más este no sé si Octavio o si Gaby ahí desde México si Nere o o o alguien como Álvaro que está al pendiente desde siempre de la revista pues nos pueda comentar algo o la propia Silvia doña Silvia a ver si nos dices algo y la misma Elizabeth que está aquí también presente díganos un poquito como para que también nos sirva de consejo de todo lo que estamos haciendo y y que y que nos pueda alimentar un poco más este conversatorio gracias una cosita breve Ramón Henry no sé Silvia dice que no escucha no sé qué que puede hacer si yo no no sabría este ahí no sé Henry si tiene alguna explicación creo que la mayoría estamos escuchando no sé si tendrá algún problema técnico ella exactamente tal vez si se sale y se vuelve a enterar o algo así ya le mando mensajita por la entonces no sé anímense por favor Eli Álvaro Gaby Nere Nere si Álvaro que que bueno que estés aquí compartiendo con nosotros adelante Álvaro hola espero que me escuchen si muy bien saludo afectuoso desde la Sierra Tarahumara y desde los compañeros de Cine Comunar también agradecemos mucho todos estos años de arduo trabajo de de vínculos de enlaces de testimonios siempre muy agradables escucharles leerles siempre era una manera didáctica de compartir la la vida de los pueblos y sus semillas ¿no? y más ahora que pues el el cambio climático el calentamiento global el aumento de la violencia en las regiones que está siendo cada vez más difícil esa manera de evitar un abrazo fuerte un reconocimiento y sobre todo pues ese agradecimiento de tener por escrito muchos testimonios que es imposible juntarlos en unas cuantas páginas pero pero es este estos 30 años este caminar junto con los pueblos en alianzas en articulaciones pues es un testimonio de que si se puede vivir de otra manera si se puede articular la vida de otra manera pero sobre todo este caminar cercano con las semillas con la agricultura de los pueblos con sus sueños con sus fuerzas también constatan pues que que se registra de manera periódica y con mucho trabajo y mucha tenacidad esa resistencia de evitar el mundo de otra manera nos agradecemos bastante y un abrazo fuerte y caluroso ahora no ha llovido aquí estamos con tremendos incendios y sequías también que han retrasado las siembras pero las semillas están naciendo a pesar de la sequía y están caminando con los pueblos pues muchas gracias increíble día gracias Álvaro sí ojalá y que llueva pronto por allá en la sierra y en todo el país porque así estamos en todo el país así que este muchas gracias un abrazo grande para allá para la sierra Tarahumara a todos los compañeros compañeros y a ver quién más quisiera decir algo este Nere anímate por favor este no sé Eli por favor digan algo sí qué bueno hola ya que insistes lo que pasa que yo soy muy mala para hablar sin prepararme antes bueno es súper emocionante que la revista esté cumpliendo 30 años como dijo Fabián Calispa la revista es como una historia un testimonio de las diferentes luchas a lo largo de los 30 años si nosotros vemos y revisamos todo lo que ha ido sucediendo las revistas vamos viendo cómo han ido cambiando los énfasis de las luchas campesinas las luchas por la biodiversidad pero que en esencia siguen manteniéndose que es la lucha por la semilla la lucha por la soberanía alimentaria la lucha por una producción autónoma de alimentos que cada momento está en peligro ya sea por las leyes que se quieren imponer o que se nos imponen ya sea por las tecnologías que surgen para amplificar el control empresarial sobre la producción y sobre las semillas sobre las técnicas etcétera entonces mi recomendación es que que lean las revistas muchas gracias y la leeremos con mucho detalle no esta sino las 30 las 30 los 30 años yo creo que yo creo que la revista es digamos los números anteriores es como un sistema de de consulta yo cuando daba clases a la universidad les hacía leer con mucha frecuencia los artículos de la revista eran lectura obligatoria para mis alumnos en la universidad entonces como un método de consulta de lo que está pasando yo creo que la revista es de lo mejor que puede haber y aprovechar para decir que es un gusto verles a las personas con las que estuvimos en Costa Rica y también a gente que le veo hace años como Álvaro por ejemplo que le veo hace mucho tiempo sí qué bueno que de pronto aquí sea un espacio de encuentro nuevo también y que finalmente eso sirve para revivir y fortalecer todos los lazos que vamos tejiendo y de eso se trata justamente la revista biodiversidad y la alianza biodiversidad o sea tejer vínculos en toda América Latina entre movimientos formando un movimiento desde abajo por abajo es casi invisible pero de alguna manera va tejiendo es como ahora sí que la yerbita que va ahí juntándose con otra y con otra y con otra hasta crear como toda una fuerza como bien decía el cuento de el cuento de Lisette pues finalmente ahí se está tejiendo algo y ese tejido de pronto nos sorprende pues ahora sí que con la maravilla de lo que es la vida pues ya en el tramado que tienen así que pues no sé alguien más que nos quiera decir algo Nere anímate o este pero si no pues bueno eh sí Roxana otra vez adelante y y después Nere ya que te ganaron la palabra pero ahí ahorita ahorita hablas tú sí Roxana por favor hola hola bueno otra felicidad este es grandioso para una revista 30 años no pasan así desapercibidos verdad eh bueno yo nada más una pequeña participación porque curiosamente llevé un curso en el instituto La Fuente que este tenía el nombre el curso semillas bien común o propiedad corporativa y y bueno luego de que estuvimos participando era en línea el curso eh lo bonito de todo esto fue que nos dijo el profesor todo lo que ustedes compartieron escribieron va a estar en una revista y ya nos dijeron que eran esta biodiversidad sustento y cultura así es que salimos ahí como grupo en de un vistazo y muchas aristas semillas memoria labores del campo migra del campo migración y alternativas eso fue en el 2019 y fue tan emocionante porque eh la parte de género ahora muchas mujeres participando en este curso y que nos dieran la oportunidad de participar en esta revista así es que eh ahí les dejo el testimonio y felicidades muchas muchas gracias Roxana adelante Nere por favor hola hola buenas tardes estaba esperando que pasara un poquito de tiempo para que no se escuchara ahorita un ruido que va a pasar digo cosas cotidianas eh bueno compartirles desde hace desde que comenzó la charla cuando tocó hablar sobre la experiencia en Costa Rica en el encuentro que también ahí estuve presente y y algo que que me gustaría como recalcar de este encuentro también es que siendo sede en esta institución como como que nos acogió a todos nosotros para hacer este encuentro pues vi como muy muy certero la participación de los estudiantes que compartieron con nosotros para estar conviviendo para estar aprendiendo para estar escuchándonos a nosotras nuestras luchas desde otras partes del continente y que ellos con esa apertura pues también aparte de que ellos nos comparten todo lo que viven en sus comunidades pues yo creo que fue muy enriquecedor ¿no? ver jóvenes que estén haciendo esta lucha por la agroecología y que pues están trabajando y tienen toda esa energía que que nosotros los más grandes pues necesitamos el impulso de ellos pues para mí fue muy celebrable tener este encuentro en una institución con chicos que y chicas muy y comprometidas con la agroecología la revista para mí hasta que me llegó impresa fue para mí atractiva de leer eso es algo que quiero recalcar ¿no? que todavía el formato mientras está impreso para muchas personas todavía es algo más tangible y muy importante ¿no? de poderlo ver a mí me gusta mucho los eventos compartir la revista gracias porque nos hacen llegar gracias porque nos hacen llegar montones de ejemplares para poderlos compartir pero algo súper importante lo que decía ahorita Elisa de que son revistas de consulta que inclusive están citadas en muchos lugares ¿no? inclusive las mismas revistas que yo he visto las de semillas que son las que más he puesto atención y que más he leído y que las releo pues vienen cosas que son de referencia para poder hacer nuestra lucha y también para poder seguir guardando nuestras semillas seguir compartiéndolas seguir actualizándolas también aunque algunos números ya son muy de años anteriores pero celebro mucho que esta revista tenga esa calidad esa edición de poder confiar para poder hacer esta lucha de agroecología que no es solo una algo pasajero ni nada sino que es lo que nos va a seguir dando fuerzas y dando fundamentos para no solo compartir en la tierra y producir los alimentos sino también los elementos que necesita la sociedad para convivir ¿no? todas estas comunicaciones que son importantes agradezco que sigan haciendo este esfuerzo es un mega esfuerzo pero por favor siganlo haciendo muchísimas gracias gracias a ti Nere muchas gracias por tus palabras y bueno este no sé estamos esperando también que ojalá y Silvia Rodríguez pueda entrar pero mientras tanto yo creo que podemos irle dando la palabra a Fernanda Vallejo como para que ella nos redondee un poco esta tarde y a pesar de todo es curioso como ha dicho mucha gente ha dicho su palabra muchas reflexiones hay ya ahorita y curiosamente no han pasado muchos minutos desde que empezamos esta plática ¿no? entonces es curioso como a veces se condensa el tiempo y la gente logra pues tener una experiencia así significativa a partir de pues de la intensidad a lo mejor de las emociones o de poner el corazón así que este les agradezco mucho y le damos la palabra a Fernanda por favor Hola buenas tardes con todas y con todos pues muchas gracias por por estar presentes aquí en esta conversa en este intercambio y en esta celebración que creo que nos llena a nosotros de como de mucha emoción realmente para quienes somos parte de la Alianza Biodiversidad y de la revista Biodiversidad Sustente y Culturas yo me pongo me puse todo este tiempo como a mirar estábamos repasando un poco estos 30 años como dicen usualmente se dice fácil 30 años entonces cuando hablamos de eso hablamos de 1994 fíjense todavía estábamos en el siglo pasado con esta revista y igual que muchos de ustedes inicialmente a mí me llegó la revista como de casualidad por el entorno en el que estaba esto es una cosa más de testimonio personal todavía no soñaba siquiera que algún momento podría ser parte de esta revista y no me voy a olvidar nunca que fue que me impresionó mucho de algunos artículos del grupo Semillas de Colombia y un artículo de Silvia Ribeiro hablando sobre las corporaciones de la semilla en ese entonces y otro y otro número que para ese momento todavía el tema transgénico estaba pues a las puertas pero todavía no se lo no se lo instalaba como se lo instaló más adelante ya estaba ya estaba anunciado ya habían empezado a ocupar los territorios y y no se debatía mucho sobre el tema sonaba por ahí preocupaba pero no teníamos muy clara idea de qué implicaba esto y la revista ya lo estaba hablando el testimonio los testimonios que ustedes han compartido aquí son muy bonitos porque dan cuenta de cómo de un momento a otro pues les llega a sus manos las revistas y llega a diferentes niveles ¿no? pero no sólo que llega la revista sino que la revista abreva de los encuentros que vamos teniendo y las conversaciones que vamos teniendo en unos lugares y otros y cómo esto realmente permite que la revista se convierta en una especie de amplificador de aquello que está ocurriendo en cada lugar y que nos da esa certeza que han repetido muchos de ustedes de que no estamos solos efectivamente del 94 acá pues los transgénicos han venido no sólo avanzando y dañando sino también evolucionando pero también hemos aprendido mucho en los en cada lugar en cada comunidad este la red en defensa del maíz tiene mucho que contar luego de las firmas de los TLC todo el trabajo que hicieron para defender el maíz nativo este y ese trabajo en realidad en cada lugar ha habido alternativas y búsquedas y reflexiones colectivas que de alguna manera la revista también la ha sido colocando en el caso del Ecuador pues llevamos bastante tiempo desde distintos lugares dando la batalla y proponiendo también que es esa cosa simultánea de proponer de batallar de luchar de resistir de pensar de idear de mantener estos saberes que son los que construyen la autonomía y pienso todo el trabajo que en el caso del Ecuador en acción ecológica han venido haciendo con el monitoreo de las semillas y que lo hacen en los distintos lugares las propias comunidades campesinas y todo el tiempo están atentos y todo el tiempo están como conectándose con Elizabeth con en su momento con Javier en fin con compañeros y compañeras aquí en el Ecuador diciendo ojo queremos queremos hacer algo así porque nos preocupa aquí están llegando unas semillas que no sabemos que son los conversatorios que hemos tenido con compañeros y compañeras de la alianza en el caso del Ecuador han sido muy importantes repasando estos 30 años miro hacia atrás y veo portadas de compañeras en la portada una compañera que ahora ya no la tenemos más este la compañera piedad que es una que pero que su familia sigue manteniendo esa esa heredad de multiplicar y de cuidar las semillas en este caso de las papas las variedades y me conmueve un montón también concuerdo en toda la producción de Silvia Ribeiro de Silvia Rodríguez de Grain es decir hay una hay un combinado que creo que es difícil de encontrar entre lo que ha sido investigación rigurosa sustentada con argumentos que nos ayudan también a argumentar en los espacios de lucha que tenemos unos son en el hacer cotidiano en la comunidad otros son en en las instancias de los estados en las demandas a los estados en la construcción de constituciones nuevas en la demanda en nuestros espacios parlamentarios en los debates públicos yo creo que la revista ha contribuido muchísimo en identificar las amenazas las falsas soluciones que el capitalismo verde va colocando en el camino todo este mercado de carbono todo este todos estos temas de las nuevas generaciones de transgénicos edición genética todo lo que se está haciendo alrededor de la ingeniería es decir yo yo creo y quisiera compartir con ustedes la vastedad y la y la como la vastedad se coloca en cada lugar de una manera que es asible y que es herramienta a la vez que alimenta lo que se está haciendo en cada lugar porque son temas complejos muchos de los que hemos abordado y sin embargo son temas que puestos en el contexto de cada comunidad de cada lucha en cada país en cada encuentro este se vuelven materia materia prima para seguir produciendo nuevas ideas no entonces para nosotros es como una es un momento que creo que merece la pena saborear así como hay estos aportes estas contribuciones de investigación también hay esta ida y vuelta desde las reflexiones y el hacer de cada de cada comunidad en cada espacio yo quisiera como poner sobre relieve lo que se estuvo haciendo acá han colocado por ejemplo el tema de los cursos con la fuente el trabajo que se ha ido logrando desde Argentina la lucha ahora con el tema del trigo transgénico el encuentro de esos saberes del alimento y de la vida que ocurren que ocurre permanentemente en la diversidad de regiones y culturas que existe en nuestro continente yo si quisiera agradecer mucho al equipo fundador no sé si finalmente Silvia pudo volverse a juntar pero realmente creo que merece la pena enviarles un saludo enorme 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 a ese equipo que empezó con esta iniciativa que lo empezó a pulso que lo empezó mandando por correo como bien decía Pepe desde Uruguay y que fue juntando provocando el encuentro de muchas personas pero también de muchas organizaciones y a través de estas organizaciones de muchas comunidades campesinas y comunidades indígenas y urbanas también valorar la presencia de la campaña de las semillas que la cloga a través de Anamuri fue desarrollando y que fue y que se juntó casi desde el comienzo a este a este proyecto que en realidad es un proceso de mucha construcción y de ida y vuelta yo quisiera también como resaltar el amoroso y cuidadoso esfuerzo de juntar textos que son textos de creo que prácticamente todos quienes hacemos la revista y la alianza biodiversidad hemos algún momento podido contribuir con algún texto pero no solo eso sino que es un espacio donde se ha puesto la palabra de campesinos de campesinas de científicos de estudiantes de una diversidad impresionante de personas y colectivos que se juntan alrededor de un espacio digno de una agricultura para la vida autónoma de una defensa de los territorios del agua de los saberes y ese ese trabajo cuidadoso incluye también este compartir de imágenes yo quedo impresionada son 30 años son muchas revistas 120 revistas llenas de fotografías de ilustraciones que salen de trabajos colectivos de procesos en los territorios de esta de este tejido rizomático que ocurre en el abajo y emerge acá y se junta con las reflexiones a veces más académicas con las reflexiones desde otros lugares desde otras aristas pero que convergen alrededor de buscar una vida digna así que solo quisiera saludar saludar a quienes iniciaron este proceso de un modo muy cariñoso y muy especial a Carlos Vicente que estoy segura que nos está escuchando ahora pero también a Silvia Rodríguez a Silvia Ribeiro a todo el grupo maravilloso de Amigos de la Tierra con quienes empezó este este proceso y a todos quienes nos hemos ido juntando en el camino de a poco muchas gracias yo sí creo que vale la pena celebrar fíjense son los desde los noventa todavía estábamos en otro siglo y vamos avanzando y sí hay mucho por hacer y también avanza la remetida del capital pero también crecen los aprendizajes los modos de luchar de resistir de proponer y de sostener territorios no nos han no nos han aniquilado ahí ya están esos territorios siendo defendidos cada vez es más difícil pero pero ahí estamos acompañándonos así que muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado en este conversatorio y muchísimas gracias a todos quienes en algún momento de estos 30 años han formado parte de la revista y la han divulgado la han compartido la han leído la han saboreado y pues ojalá que les haya servido y les siga sirviendo ahora y en adelante sí pues muchas gracias de verdad Fernanda por todo lo que estás planteando y por supuesto hay mucha gente implicada en estos 30 años que han ido pasando y unos se han quedado en el camino como Carmen Améndola que que era la editora en algunos años de la revista y que por desgracia pues nos abandonó falleció pero que de algún modo dejó su huella también en la revista y y yo pienso que que la revista va acumulando pues ahora sí que todas esas memorias y esas fuentes de imaginación y de cariño y de y de ahora sí que de cuidados que han estado manteniendo el ritmo y el pulso de tantos procesos esos tantos procesos están vivos ahora y yo siento que pues a lo mejor me equivoco pero yo creo que no si digo que estamos en un momento como de de que la revista después de todo lo que ha pasado y sufrido y acomodado y visto y todo estamos en un momento en que es como un como un volver a empezar pero diario volvemos a empezar digamos ¿no? siempre estamos empezando algo pero ahora lo tenemos muy consciente de que estamos como empujando de nuevo o sea para otros 30 años por lo menos pero suponemos y queremos que sean muchísimos más ¿no? y que sea de veras una herramienta que acompañe la lucha de los pueblos y que esa lucha como bien ha dicho Camila Montesinos pues de verdad es una lucha a plazo perpetuo no es una lucha a corto plazo no es una lucha a plazo intermedio ni a largo plazo es una lucha a plazo perpetuo en donde siempre estaremos ahora sí que pues volviendo a empezar volviendo a empezar ¿no? y eso pues me parece que es muy importante como como resaltar ahora ¿no? yo también quiero saludar a Hilario que entró un poco tarde pero qué bueno que estás aquí ojalá y nos puedas comentar algo este y que y que sirva para que te salude yo para que puedas este decir algo con nosotros ¿no? si Hilario tienes ¿te animas? o ya se salió ah no aquí está hola Hilario por favor saluda ahí está Hilario estás con el micrófono apagado apagado por si acaso sí pero no como que se se inhibe un poco está congelado está congelado ¿sí? ¿sí? no 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 lo sé no pues no sé pero bueno este muchas gracias de todos modos por estar y muchas gracias por participar no sé si alguien más quiera decir algo aquí Hilario en algún momento nos decía por el chat que 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 disculpáramos que el retraso pero que aquí estaba participando y felicitando a la revista por estos 30 años de arduo trabajo ¿no? Octavio que se tuvo que retirar pero este se suma a las manifestaciones de Fernanda que tanto la alianza como la revista son importantísimos aportes para nuestro trabajo en el día a día y agradezco dice enormemente los aportes la apertura la coincidencia en objetivos y luchas compartidas y un fuerte abrazo a todas y todos eso dice Octavio ¿no? Fabián Calispa también se tuvo que retirar pero nos pone muy cariñosamente larga vida para la revista Biodiversidad Sustento y Culturas hasta pronto compañeras y compañeras seguimos en la resistencia y desde el principio nos había saludado Gaby Linares qué bonito verles y escucharles de nuevo un saludo y fuerte abrazo desde nuestra hermosa Oaxaca y no sé si haya alguien más que quiera decir algo o sea un último comentario por parte de Pepe por parte de Henry este y de la gente que ha estado participando gracias Mariel por estar presente este y gracias Javier también Silvia no pudo no pudo volverse a conectar parece qué pena no pudo volverse a conectar entonces bueno de todos modos le agradecemos que haya intentado y que y que de algún modo esté aquí al pendiente ¿no? gracias Nere también por estar acá otra vez Octavio que ya se fue Ricardo que que bueno que apareces por aquí por estos lares y no sé si quieran decir algún último comentario Pepe y Henry para esto darle un ahora sí que un cierre redondo a todo ¿no? No yo agradecerte muchísimo Tim Ramón creo que tienes mérito de estar desde el número sesenta y cuatro me parece siendo antes antes pero está bien más de la mitad de la historia de la revista que llevas a cuestas y la verdad y para ser muy transparentes el trabajo que realizas todos los meses y todas las ediciones es central y sin él no estaría tan puntual la revista como siempre tan Mereida ahí enseñando uno de los números póngale atención y bueno nada más agradecerte a ti Ramón muchas gracias de verdad por ese esfuerzo y siempre por estar buscando todo ese material siempre por estar insistiendo en salir pronto con los números y se aprecia muchísimo es impecable trabajo muchas gracias Henry pues es un cariño de tu parte que haces y que bueno yo lo recibo así y me da mucho gusto que tengamos repercusión en lo que hacemos Pepe adelante y ya contigo cerramos pues yo también me uno al mismo agradecimiento de Henry y a todas y todos pues como casi los que quienes estamos aquí de alguna manera nutrimos la revista en el día a día y comentarles por si las dudas que la como estamos manejando ahorita la revista es que se se hace el número digital y se imprime en algunos países por regiones y también se traduce al portugués hasta ahorita los números recientes todos los números entonces este por si hay interés de cualquier tema con la revista impresa o algo pues conectarse con cualquiera de nosotros es una vía para 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 encontrar la revista entonces este si es bueno como decirlo y que lo difundan que lo intentamos hacer por regiones y por encuentros como ahora que en México vamos a tener un encuentro grande pronto tratamos de tener la revista a tiempo para cuando vamos a un lugar donde se pueda dispersar esa es la manera como lo hemos venido haciendo y nos ha estado funcionando y ojalá y podamos seguirlo haciendo por por muchos años más y pues muchas gracias a todas y todos también decirles que que la revista es un además de un diálogo permanente cada número por los temas y demás desde decidirla e irla tejiendo y todo ha sido una escuela fundamental de de para que la gente se anime a escribir sus sus denuncias sus sueños sus sus amarguras sus quejas sus todo lo que lo que tenga que ver con la defensa de la vida y la biodiversidad entonces este también ese es otra otro tema que hay que difundir que que quien le interese acercarse a la revista para colaborar a través de los colectivos que formamos parte de la alianza dése la oportunidad y y entre todas y todos la hacemos muchas gracias y felicidades de nuevo no sé no sé si haya algún comentario que haya venido del youtube o algo así o sea si de pronto hay no este no ok pues muy bien podemos dar a lo mejor por terminada entonces esta sesión les agradecemos muchísimo su presencia su su cariño su estar aquí con nosotros y este y muchísimas gracias a a todo mundo que estuvo aquí presente con nosotros y y pues les agradecemos mucho mira álvaro está emocionado qué bonito muchas gracias álvaro y gracias él y mira se emocionan y yo también me emociono de sentir como tanto cariño de todo mundo es 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 un centro de cariño estar en la revista y que todos reconozcamos pues entre todos lo que estamos haciendo juntos y juntas así que gracias y que les vaya muy bien que tengan una bonita tarde y ahí seguimos fue muy bonito empezar con esas este mariposas de las que hablaba este Lizeth no si verdad que sí fue una un buen talismán para toda la sesión gracias gracias que les vaya muy bien un abrazo un abrazo grande hasta luego un abrazo grande que estén bien gracias gracias Javier